En este vídeo les traigo ideas geniales para mejorar nuestro hogar en tan solo 5 minutos. Comenzamos. Si estás cansado de perder las llaves, toma un marco de cuadro antiguo, colócalo cerca de la puerta y usen ganchos para tener un lugar práctico para sus llaves. Si quieres una iluminación creativa en un abrir y cerrar de ojos, toma una cuerda de luces LED y colóquenla en un frasco transparente. Una idea muy hermosa que iluminará tu espacio al instante. Si tus muebles se ven aburridos, renovemoslo en 5 minutos. Usemos papel autoadhesivo o pintura en aerosol para darle un nuevo aspecto a esas mesitas de noche y verán la diferencia al instante. Otra idea, perchero instantáneo con una escalera. Coloca una escalera antigua contra la pared y úsala como un elegante perchero para tus bufandas, sombreros, bolsos, toallas, etc. Y última idea, una estantería flotante sin perforar. Coloquen una bandeja decorativa en la pared y úsenla como una estantería flotante para pequeños objetos decorativos. Simple pero muy elegante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.